Muchas veces algunas personas les gusta de vez en cuando tomarse una bebida gaseosa, pero hay otros que las evitan por sus calorías, resulta que también podemos encontrar estas bebidas light. Sin embargo, las bebidas light contienen aspartamo, la cual es un edulcorante que casi no tiene calorías y es 200 veces más dulce que el azúcar. Aunque es muy común su uso en los refrescos, incluso podemos hallarla también en una variedad de comidas dietéticas. ¿Te gustaría conocer más acerca de este tema? Este edulcorante suele estar enfocado a personas que desean cuidar su peso y a pesar que muchos son conscientes que el aspartamo no es más saludable que el azúcar, pero después de ver esto pensarán dos veces antes de consumir otro producto dietético. Así que descubre lo que estudios recientes han descubierto, respecto al tema. En la Universidad de Lowa, USA, investigadores nuevos estudios sugieren que el aspartamo ha sido considerablemente más peligroso para nuestra salud de lo que se pensaba en un principio, en una investigación a largo plazo que duró 10 años. Y en el que se contó con prácticamente 60 sujetos para la investigación, los científicos examinaron los efectos del edulcorante en la salud y los resultados fueron perturbadores. El estudio arrojó que el consumo de solo dos bebidas dietéticas al día puede aumentar el peligro de sufrir enfermedades cardiovasculares en un 30%. Además, que el nivel de consumo de estos refrescos puede aumentar la probabilidad de fallecer por un ataque al corazón en un 50%. Sin embargo, el aspartamo tiene, otros efectos negativos entre ellos aumenta el riesgo a sufrir de depresión, siendo la gente más susceptiva a enfermedades cardiovasculares. Las personas con depresión acostumbran a tener conductas que pueden dañar el corazón, por ejemplo, con un consumo de alcohol sobre lo normal, fumando y llevando una vida sedentaria. Y si no te parece suficientemente malo, el aspartamo puede ocasionar otros inconvenientes corporales y psicológicos. Esta es una lista de síntomas relacionados con el consumo de aspartamo, hiperactividad, ansiedad, Alzheimer, cefaleas, mareos, cambios en la personalidad, agresión, lupus, hela, fibromialgia, dolor abdominal. A pesar que hay investigaciones que no confirman los descubrimientos del estudio de la Universidad de Iowa, como la Autoridad de Europa de Seguridad Alimenticia efectúa exámenes frecuentes del aspartamo y concluyó, en el 2013 que ni este edulcorante ni los productos que lo emplean tienen un efecto negativo en el cuerpo humano. Pero al final nosotros decimos si incluir o no el aspartamo en nuestro consumo frecuente. Así que solo tú eliges. Si te resultó de utilidad esta información compártela con tu familia y tus amigos. Gracias por visitar nuestro canal, no olvides suscribirte y dejar tu comentario.